Soñar con hielo significa que corremos un riesgo excesivo de ver perjudicadas nuestras relaciones afectivas a causa de la rigidez de nuestro carácter, por lo que se recomienda relajarse un poco y no tomarse las cosas tan a pecho. Cuando aparece implicado en un sueño, le da un viso de dureza y es mal augurio. Anuncia enfrentamientos en las relaciones y pérdidas económicas. También predice gran soledad. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa tus dudas y para conocer qué opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no duden en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en me gusta o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo dirán el enlace de contacto. En Facebook puedes encontrarme buscando a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos cómo interpretar sueños y nos encontrarás. Muchas gracias y hasta pronto.